Estamos con Raúl Lavier en el festejo por los 60.000 espectadores de la Jaula de las Locas. ¿Cómo está viviendo este nuevo éxito en su carrera? Con mucha felicidad. Y pensar que, bueno, que uno no se equivoca en las elecciones a veces de los personajes que tiene que interpretar. Y eso me da muchas satisfacciones también personales y profesionales, sin duda. Aparte hizo muchos personajes completamente distintos entre sí, como el Quijote, después ahora... Sorba Griego, hasta Martín Fierro, y de pronto seguía haciendo... Bueno, pero esa es la labor del actor, o sea, presentarse en la fiebre de distintos personajes, tratar de entenderlo y ofrecerlo lo mejor posible. ¿Y cómo combina su doble rol de cantante y de actor? Cuando actúa, también hace shows como cantante, cansa discos... Sí, por supuesto. Lo que pasa es que las dos cosas tienen relación directa con el escenario. Yo en una comedia musical canto también, interpreto un personaje. En mi rol de cantante, interpreto también un personaje de las canciones. O sea, que tiene todo que ver. Yo creo que es fundamental eso, no es fácil tampoco de que haya gente que se pueda integrar cantando y actuando. No es una... no es tan fácil. Bueno, en esta obra hay dos, porque está usted y está Cecilia Milone. Claro. Sí, es verdad. Y bueno, Cecilia aporta su talento vocal, además de la dirección del espectáculo. Y van a continuar en el verano. No, no, no. Nosotros terminamos el 18 de agosto. O sea, por eso tienen el tiempo de aquí hasta el 18, tienen la posibilidad de disfrutar del TPC. Bueno, muchísimas gracias Raúl y felicitaciones. Por favor. Gracias. 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 Gracias.